Hola chicos, vamos a hacer el ejercicio 10, la parte D, de la guía de uniones químicas. Representar mediante estructura de Lewis las siguientes sustancias. Bueno, y ahí tenemos un montón de sustancias. Lo que vamos a hacer es, igual que antes, poner el elemento menos electronegativo en el centro. Hagamos primero el primero. De los tres, el hidrógeno es el menos electronegativo, pero nunca va a estar en el centro, sino que vemos según los otros dos, oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno tiene una electronegatividad menor, entonces lo ponemos en el centro y lo rodeamos por los oxígenos. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Y acomodamos los 3 oxígenos alrededor. Oxígeno, oxígeno y oxígeno. Cada oxígeno sabemos que tiene 6 electrones de valencia. Entonces le ponemos los 6 electrones de valencia. Donde se van a formar una unión. Unión doble, unión covalente doble, unión covalente simple. Y nos queda ubicar un hidrógeno. ¿Dónde? ¿Qué tenemos? Este oxígeno lleva al octeto. Este oxígeno lleva al octeto, el nitrógeno lleva al octeto. El único libre que nos queda con 7 es este oxígeno. Entonces vamos a ubicar el hidrógeno acá. Y lleva al octeto. Así sería la estructura de Lewis. Bueno, veamos el otro. Acá yo ya lo tengo hecho. Pero Ahí va. Tenemos el fósforo. Que de los 3 es el menos electronegativo sin contar el hidrógeno. Es decir, bueno, entre el fósforo y el oxígeno. Con 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Que son los electrones de valencia. Unidos a los oxígenos. Y esos oxígenos unidos a hidrógenos. Los que todavía no llegaron al octeto. Que son Este, este y este. Y así sería la estructura de Lewis. Bueno, si vemos el siguiente. Estaríamos en este caso. Donde el carbono. Es el. Menos electronegativo. Que tiene. 4 electrones de valencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a poner el carbono en el centro. Unido. A los 3 hidrógenos. Los ponemos alrededor. Va a formar. Una unión covalente doble. Una unión covalente simple. Otra unión covalente simple. Si contamos. Los electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono. Ya tiene el octeto. Este oxígeno de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tiene el octeto. Veamos. ¿Qué ocurre acá? Este oxígeno. Si sin unido al hidrógeno. Tiene 7. Si lo unimos. Llega a los 8. Mismo acá. Entonces, ahora. Toda la estructura. Está estable. Bueno. Si vamos al siguiente. Na2SO4. Dos moléculas. Dos moléculas de sodio. Una de azufre. Y cuatro de oxígeno. Lo que tenemos va a ser una molécula que tenga una unión iónica y otra covalente. La covalente es entre la azufre y los oxígenos. Y la iónica es entre el sodio y esta unión covalente. Ahí yo ya dibujé. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno. El sodio. Cada sodio tiene un electrón de valencia. Así que va a compartir. Va a donar un electrón. Por eso la carga positiva. Y veamos la unión covalente. El azufre tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tiene seis electrones de valencia. Que se va a unir con los distintos oxígenos. Acá en realidad la unión es dativa. Ahí está bien. ¿Qué vamos a tener acá? Una unión covalente dativa. Acá una unión covalente simple. Igual que arriba. Unión covalente doble. Y estos dos electrones que donó son los que marqué en naranja para los dos oxígenos. Así que ahí quedaría la estructura. Si ven, se le pone un dos menos ahí arriba que equivale a cada puntito, cada electrón de sodio que se le donó. Bueno, este es el siguiente. Donde ponemos el menos electrón negativo en el centro con sus respectivos electrones de valencia. Esto siempre va a ser igual. Después, el otro elemento que en este caso es el oxígeno. Tenemos tres oxígenos, así que... Uy, acá me quedé medio corta. Hagámoslo abajo mejor. Oxígeno de un lado. Unión, unión. Y nos queda ubicar tres hidrógenos, por suerte, porque tenemos... Uy, ya. Tenemos los tres oxígenos que le falta un electrón. Entonces, si colocamos los hidrógenos... Uy, muy feo. Ahí va. Ahí ya queda muy bien y completa la molécula. Bueno, falta poco. ¿Qué es lo que ocurre acá? No podemos poner en el centro, centro, el menos electrón negativo. Que sería el aluminio, porque no daría bien... No cerraría bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos oxígeno, aluminio, oxígeno, aluminio, oxígeno. Lo que hay que hacer es ponerlo en una hilera. Sabemos que el aluminio, ahí está escrito en verde, tiene tres electrones de valencia y el oxígeno seis. Entonces, se va a unir así. A cada oxígeno. Escribimos los electrones desde los oxígenos. Donde hay dobles electrones, ponemos unión doble, simple, simple, doble. Y así quedaría la estructura de Lewis. Bueno, si vamos al siguiente. ¿Qué tenemos? Tenemos otra unión iónica. Donde el calcio va a ceder sus dos electrones de valencia al bromo. Que el bromo tiene siete. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete electrones. Entonces, este electrón, que lo pongo como cruz, pero se puede poner como puntito, es el que le dona el calcio. Entonces, ponemos menos. Pero, tenemos dos electrones que le da el calcio. Entonces, vamos a tener dos bromos. Como está en la fórmula. Bueno, y ahí terminó el ejercicio. Bueno, y ahí terminó el ejercicio. Bueno, y ahí terminó el ejercicio. Pues, vamos.